La nueva terminal aeroportuaria en Acapulco, con una inversión de más de 500 millones de pesos, una terminal totalmente moderna, totalmente equipada para atender con todos los servicios a los usuarios de este bello puerto de Acapulco. Y estamos aquí también en una construcción resistente con técnicas antisísmicas, resistente a huracanes, los vientos fuertes que a veces se dan aquí, 19 mil metros cuadrados, un espacio totalmente suficiente, 7 mil metros más amplio que el espacio anterior. En un poco tiempo tendremos ya el gusto de poder poner en operación a disposición de los pasajeros que visiten Acapulco. Tuvimos ya, lo decía el señor presidente Enrique Peña Nieto, 39 millones de turistas. Y esperemos que con esto se convierta todavía en algo más importante de visitantes internacionales en mayor número que vengan aquí al puerto. Una terminal que está supliendo a la anterior que ya estaba totalmente rebasada, que tuvo problemas muy serios cuando estuvieron aquí los huracanes Ingrid y Manuel. Y ahora está esta hermosísima construcción que está haciendo OMA, que es la concesionaria de este grupo aeroportuario. Venimos a supervisar un libramiento muy importante para la vida de Acapulco. El libramiento nor-poniente de Acapulco, que va a permitir que quien venga en un momento dado hacia Cihuatanejo, hacia Coyuca, en fin, hacia toda la costa pueda cruzar Acapulco sin la necesidad de ingresar a la ciudad, de cruzar las calles de Acapulco. Los turistas que vayan hacia allá puedan hacerlo con seguridad y rapidez por una vía de altas especificaciones con una inversión de más de 3.500 millones de pesos, realmente una inversión muy importante, 21 kilómetros en su totalidad, que va a permitir que ya no se cruce, repito, por el puerto de Acapulco y pueda uno cruzar con seguridad, con rapidez, hacia otros destinos turísticos. Entonces, gobernador, gracias por supervisar con su servidor estas obras muy importantes para Guerrero y desde luego para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias por ver el video.